aparentemente el cristianismo fracasó repito aparentemente el cristianismo fracasó vuelvo repito aparentemente el cristianismo fracasó estamos aquí en la tierra para descubrir la diferencia entre el bien y el mal estamos aquí en la tierra para saber quién nos creó que tenemos un papá y que tenemos una mamá por más que intenten copiar a copiar a maría siempre virgen y sienten y intenten poner en el trono a la reina de la ciencia de la ilustración esto no se dará están realmente a un paso de lograrlo pero las visiones indican que no se dará todo lo que está pasando en el mundo nos deja grandes enseñanzas tendrán su 10 segundos de gloria si lo tendrán aparentemente el cristianismo fracasó porque la mente de los hombres no es la mente de dios la mente de los hombres no es la mente de dios como observan los hombres no observa dios y como construyen el futuro a los hombres no lo construye dios ninguno de los líderes mundiales ha entendido el plan de dios para el planeta ninguno en todos se han dejado dentar por una idea que va a llegar que va a llevar al mundo a dos caminos hay dos salidas o la dictadura total del mundo un norcorea a nivel mundial o simplemente que el mundo se enciende se incendie con el fuego del espíritu santo esos son los únicos caminos que hay que el mundo se incendie con el fuego del espíritu santo que el mundo se incendie con el fuego del espíritu santo aparentemente el cristianismo fracasó porque el cristianismo es absoluta libertad los pueblos más civilizados más educados con más educación hospitales sanidad caridad belleza civilización arte música de coro fueron los pueblos basados y construidos bajo la roca del cristianismo debes saber ya todas las religiones pues a las personas se respetan pero tú tienes que saber que en el islam es proveído el arte por ejemplo la música bueno muchas cosas y que hablamos de las otras religiones es una mentira que el cristianismo es comunismo eso es una gran mentira el cristianismo no es comunismo todos los líderes todos los líderes están engañados el cristianismo no es comunismo es porque no han entendido el cristianismo y la iglesia también se torció porque la iglesia se volvió comunista o sea se torció todo y todo se torció porque la mayoría empezaron a pensar en hacerse ricos en un segundo en tener fama aplausos, bellezas y ser adorados como dioses ahí se torció todo también se torció todo cuando la gente dejó la moral de Dios en sus trabajos en sus investigaciones en sus descubrimientos dejó todo no importaba para quien trabajar no importaba que crear querían su sueldo fijo y ya entre todos se han entregado al mundo al demonio y porque aparentemente el cristianismo fracasó porque a todas las naciones se les dio libertad tiene esa libertad tiene esa libertad a todas los países más libres del mundo son los cristianos son los países más libres del mundo los juzgados los jueces tu derecho a que te a que te protejan tu derecho a un juicio justo todo eso lo creó el cristianismo y hasta cierto momento iba todo bien porque nosotros estamos navegando en un barco hacia la iluminación de la conciencia estamos a punto de llegar pero cuando se torció todo el mundo sacaron a Dios de la ecuación a la Virgen María de la ecuación pues el barco se empezó a donde iría a partir de dos aparentemente el cristianismo fracasó porque la gente no supo llevar su libertad no la supo llevar los líderes políticos se corrompieron empezaron a desamparar al justo se compraban algunos jueces en los países hispanoamericanos por ejemplo esto sucedía mucho se compraban las leyes se mentía se permitía el robo el crimen las violaciones bueno se permitieron tantas cosas dentro del narcotráfico dentro cosas horrorosas ¿por qué? porque se quitó a Dios de la ecuación aparentemente el cristianismo fracasó pero lo que nadie sabe es que detrás de todo eso estaban los tentadores organizaciones muy poderosas con un poder adquisitivo muy grande tentando porque la única manera de que el diablo coge el poder del mundo es llevar al mundo a la inmoralidad total abortos inmoral inmoral un mundo inmoral es un mundo donde las tinieblas lo reclaman y eso es lo que está pasando en este momento actualmente los presidentes que guiaron las naciones y se corrompieron se vendieron jueces que no fueron justos sabiendo quién era el asesino y callados recibían sumas de dinero y no les importaba abogados torcidos defendiendo al criminal defendiendo no es que yo necesito ganar dinero no importa quién defiendo no importa si defiendo a un violador a un matón a un asesito no importa yo con tal de tener dinero y se corrompió el mundo en los últimos 50 años se corrompió y la corrupción comenzó cuando en las programaciones mentales que vimos a partir de los años 60 70 y el mundo empezó a corromperse pero lo que nadie entiende es que detrás de todo eso hay un tentador que necesita corromper el mundo para apoderarse de él el pecado entregó al mundo a las tinieblas y luego las religiones también fueron tentadas a unos pues no que ustedes no sé son los se les decía ¿no? cosas ¿no? ustedes están aquí para tal ah sí, sí yo, yo yo voy sí, sí, sí cuando las religiones unas más que otras estaban ahí para iluminar a todos los seres humanos también se dejaron tentar todos se dejaron tentar todos 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 y la serpiente está cogiendo poder y todos se prestaron para lo que viene a ninguno de sus líderes se les ocurre que puede tener algo en su cabeza porque ya no creen ni en demonios ni espíritus ¿no? ya no creen en nada eso entonces desde ese punto de vista ninguna nación ninguna nación todas se torcieron porque todas se dejaron tentar estoy hablando de los líderes y de parte de la iglesia la iglesia se volvió comunista se volvió se exiguió el ritmo de la ilustración la ilustración es ¿qué es la ilustración? pensamientos de hombres y luego con un gran poder adquisitivo se ponen esos pensamientos vigentes y luego todo el mundo piensa igual que esos pero a la final son pensamientos de hombres y si esos pensamientos de hombres no son si en el momento sale un libro de que torturar a un niño es correcto ¿ya? y eso lo poderosos lo financian y lo sacan pues habrá mil millones que creerán eso y lo harán y el mundo cada vez más torcido una cosa es la educación una cosa es el derecho al pensamiento una cosa es expresar sus pensamientos pero no que poderes adquisitivos respalden unas ideas que alejan al hombre de los principios básicos de lo moral lo que lo hace hombre y cada uno de ustedes es responsable de eso así cuando se abrió casa oración hace siete años se les venía diciendo a este momento a nadie le importó a nadie le importó la gente seguía en sus fiestas en sus drogas en su en su inmoralidad y alimentaron entre todos la bestia y ahora la bestia viene a tragárselos a todos y todos se vendieron por dinero les daban dinero y decía apruebame esta ley apruebame esta ley apruebame esta ley y mandatarios todos se vendieron por dinero ¿por qué? porque se alejaron de los principios fundamentales de las leyes que sostienen a este toroide vivo nadie más entendió el evangelio nadie más la iglesia se torció y algunos son tan burros que dicen que la iglesia que la iglesia que la iglesia que la iglesia señores Dios no es la iglesia y el cristianismo fue malentendido ya he dicho que la biblia es de verdad la biblia es un ordenador cuántico un super ordenador cuántico son cupids elevado como mínimo a la 300 y para mí son cupids elevado a la 700 y sería ahí la composición así es el universo si alguien me pregunta que es el universo siempre lo he dicho pero no lo quieran escuchar es un supercomputador y el lenguaje del universo hacia nosotros está en cupids elevado a la 700 y dichoso es el que pone su cerebro y todo su espíritu a trabajar en ese nivel entonces verá cosas que otros no ven entenderá cosas que otros no entienden si realmente llegan a su propósito el mundo sería los 2000 años de que hemos caminado de los últimos 2000 años que hemos caminado para estar en el punto donde estamos quedarían totalmente borrados del sistema volveríamos a 100 años antes de Cristo 200 y hasta 500 años antes de Cristo incluso 1000 años antes de Cristo en nuestras mentes y espíritus sí el cristianismo parece haber fracasado porque los cristianos se portaron como no se comportan los cristianos un cristiano no roba veíamos políticos robando y usted mismo ni siquiera los políticos usted usted era un ladrón usted no le yo conozco personas conozco una persona que venía a la iglesia tenía cara de santo y robaba robaba incluso robó en mi casa me robó a mí robó a sus amigos abusaba de sus amigos a todos le robó por eso no tiene amigos porque a todos le robó abusaba de sus amigos entonces y no es con afán de decir esta persona o la otra es con afán de decir que todos que el cristianismo dio tanta libertad que el hombre no supo manejar su libertad ¿por qué? porque el hombre todavía no tiene el espíritu de Dios dentro de él por eso el hombre no supo manejar su libertad y estamos entrando a un régimen dictatorial que va a gobernar el mundo y lo peor de todos es que la mayoría de líderes mundiales creen que esa es la solución poner un orden dictatorial que va a manejar el mundo creen de verdad que esa es la solución y lo que el espíritu santo está mostrando es que dentro de poco si eso se consolida va a haber un Corea del Norte a nivel mundial al principio parecerá muy bonito pero después eso va a ser al estilo bolchevique eso es lo que se muestra de arriba con la disculpa de que el cristianismo fracasó y aparentemente el cristianismo fracasó porque los países cristianos se volvieron al desorden total inmorales inmorales yo recuerdo que cuando yo llegué yo estaba viviendo en Alemania y yo viajaba muchísimo por el mundo y cuando llegué a España un país que parecía ser católico lo recuerdo tanto cuando yo vivía en Alemania y yo hablaba los alemanes me respetaban me admiraban me escuchaban preguntaban entonces yo veía que había un grado de inteligencia que había un grado como de y cuando llegué cuando llegué a España España hablaba uno algo de estos temas y me contestaban de la manera más vulgar que era que yo necesitaba un hombre para y etcétera lleno de porros drogas desorden y todo el mundo alocado y ninguno se interesaba por lo que estaba diciendo después con el tiempo sí pero nada y España es la madre padre de toda Hispanoamérica en Hispanoamérica uno va a países en Colombia uno va a Colombia y todo el mundo se pide prestado dinero todo el mundo bueno no todo el mundo hubo sus excepciones pero el 98% de personas me presta dinero me presta dinero maldicen a su país en toda Latinoamérica no hacen sino maldiciendo a su país y uno le decía no maldiga a su país no maldiga a su presidente ore por él este país este no sé qué y maldiciones y maldiciones y maldiciones y todos los días oiga que no haga eso que si usted hace eso y todos 30 millones de ciudadanos usted va a destruir el país destruyeron el país miren a quien tienen ahora miren a quien tienen ahora sigan maldiciendo porque no aprendieron cuál es el foco realmente de la infección aparentemente el cristianismo fracasó pero es que no han entendido bien la lectura no han entendido bien la lectura independientemente que Jesús haya venido a la tierra o no algunos lo niegan vale pues lo niegan ya está otros creen que vinieron murió y resucitó bueno pero independiente de todo eso ¿qué representa en el espíritu la figura de un hombre que es colgado en un madero crucificado antes torturado y luego resucita los tres días ¿qué representa independiente de cualquier religión ¿qué representa la humanidad la humanidad a la humanidad es la que han colgado allá en ese madero porque todos se han matado mutuamente y aquellos que se creen más que otros son los que más matan y los inmorales son los que hacen daño a los niños a los jóvenes la lectura del cristianismo no se ha hecho bien porque el cristianismo lo que hemos vivido en los últimos dos mil años es simplemente un preámbulo para lo que realmente viene al mundo un preámbulo para lo que realmente viene al mundo el cristianismo no ha fracasado porque la idea original del padre con el verdadero y auténtico cristianismo no se ha consolidado en este momento se está con el coronavirus se está crucificando la humanidad con lo que viene la humanidad tiene que morir por dentro y al tercer día la humanidad resucita Henry Kisiga decía en sus palabras lo decía para el que lo entienda que como la humanidad los países no supieron portarse entonces tienen que ellos coger el control es que no ha entendido no ha entendido absolutamente nada nada ahora nosotros tenemos que gobernar porque ustedes no se saben gobernar a nosotros vamos a gobernar no es que no ha entendido no ha entendido nada no es eso el propósito de la idea original de Dios no ha entendido absolutamente nada y están desviando esas ideas a la humanidad y la va a llevar a estrellarse y lo peor de todo es que nadie lo quiere ver los que pueden hacer algo no lo quieren ver porque están ganando sueldos porque más puede el amor al dinero que sentarse a pensar si ese es el camino correcto el barco se va a estrellar como tú no puedes manejarte a ti mismo entonces ahora yo cojo el control sobre ti y entonces cuatro arriba cojan el control y por lo menos cogieran el control los luminares del mundo porque mientras los luminares del mundo cogieron el control el mundo iba el barco iba el barco iba no es que no se dan cuenta de ustedes que hubo una época donde había educación y el barco iba el barco iba no puedes iluminar el mundo con ideas oscuras no puedes eso es absurdo eso es entregarle el mundo a la oscuridad entonces cuando entiendan el cristianismo no ha fracasado tienen que entenderlo vamos en un barco nacimos en la inocencia caímos en la dualidad porque fuimos tentados y vamos los que quieran los que quieran ser libertados a una unidad con el padre y la madre por lo tanto tenemos que identificar quienes son los verdaderos padres y quienes son las verdaderas madres y no los que se quieren hacer por él pasar por él cuando el hombre regrese al padre y la madre que fue los que creó este planeta este universo y así mismo el hombre será libre no necesitamos verdugos para ser libres no necesitas un verdugo para ser libres lo que está sucediendo están haciendo una falsa lectura del cristianismo es que el cristianismo la idea original del cristianismo no es la lectura que le están haciendo esto es simplemente un barco que va a llegar a un puerto y está a punto de llegar va a llegar a un puerto y está a punto de llegar pero la historia de la humanidad es que la humanidad era un bebé pequeñito con cuatro años era un inocentón con cinco con siete años era un inocentón y llegó a los doce años y se volvió rebelde y cuando la humanidad se volvió rebelde pecó contra Dios la humanidad es un niño es un niño es un bebé por eso la miran desde el reino de los cielos como el camino de un ser humano que ha nacido pero tiene sus etapas y la humanidad es rebelde porque está en la adolescencia pero va a llegar un momento en que la humanidad va a tener veintisiete años treinta años a nivel espiritual treinta años a nivel espiritual cuarenta años a nivel espiritual cincuenta años a nivel espiritual y cuando la humanidad tenga sus treinta años cuarenta años en su nivel espiritual treinta años la humanidad ha madurado y no necesita verdugos la humanidad será libre de los verdugos y de los opresores y la humanidad empezará a aportarse a la altura Esa es la lectura real del cristianismo El cristianismo no ha fracasado Todos los líderes y la misma iglesia La misma iglesia está diciendo Yo escucho una vez al Papa decir Que Jesucristo fracasó Yo lo escuché, lo tengo ahí grabado Jesucristo fracasó O sea que el cristianismo fracasó Es una falsa lectura No, es que es un camino Y hace dos mil años Nació el niño Y ahorita está a punto de cumplir La edad donde ese niño Ya es maduro En ese punto estamos Y la solución no es poner un régimen Dictatorial Cristianismo no es comunismo Es una lectura falsa Falsa Porque comunismo Son unos días arriba Súper riquísimos y todo el mundo esclavo Y luego son leyes dictatoriales Incluso se da Un poco la mano con el guajabismo Y el salafismo Señores Van por un camino equivocado Y luego Henry Kissinger decía Que si los líderes mundiales No lograban Después del coronavirus Hacer el nuevo orden mundial El mundo se incendiaría O sea Sin ellos Si sus planes Lo de ellos No salen a cabo Entonces nos amenazan Que el mundo se va a incendiar Nos amenazan Que el mundo se va a incendiar Nos amenazan con ello O sea O nos gobiernan ellos O el mundo se va a incendiar Eso es lo que está diciendo Somos imprescindibles Somos imprescindibles Nos necesitan Porque si no Líderes mundiales Si no logramos hacer El nuevo orden mundial El mundo se va a incendiar Así acabó su discurso Os lo pongo abajo No lo he inventado yo Os lo pongo abajo Pero la lectura Es porque la lectura Es errónea El mundo Está a punto De emanciparse Ya Después de dos mil años El plan de Dios Era después de dos mil años No hace dos mil años Sino después de dos mil años Estamos en el tiempo En ese momento En que el padre Va a poner la mano Y la madre también Esa es la verdadera lectura Porque El propósito del cristianismo No era hace dos mil años Eso fue el comienzo El propósito del cristianismo El plan del cristianismo Es ahora 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 es que se cumple Después de dos mil años A partir de dos mil diecisiete Se cumplía Se empezaba a cumplir La última recta final Del verdadero cristianismo Y el cristianismo Va a dejar de ser cristianismo De una vez se los digo Van a ser una nueva religión En el planeta Y esa nueva religión Incluso De diezmará Van a ser una nueva iglesia Llena de dones espirituales Está a las puertas Incluso es que ya nació Pero está ahí Chiquita Está naciendo Ya está por ahí Y luego dice a él Que si No Después del coronavirus Las naciones No logran liderar Bien Lo que viene El mundo se va a incendiar Pues que se incendie Que se incendie Que se incende Con el fuego Del Espíritu Santo Con el fuego Del Ruach HaKodesh Y que se empiece a incendiar Pero ya Que se encienda Que se encienda El mundo Que se encienda Él dice Que si los líderes No logran Que si no logran Ahora el nuevo orden mundial El mundo se va a incendiar El mundo se va a incendiar Pues que se encienda Que se encienda Sí, sí, sí Que se encienda Con el fuego Del Espíritu Santo Con el fuego Del Espíritu Santo En cada mente En cada corazón En cada alma En cada espíritu En cada cuerpo Y que finalmente El hombre Se emancipe Y conozca la diferencia Entre el bien Y el mal Y en ese momento Que se encienda Necesitamos Que se encienda No tengas miedo Al que el mundo Se encienda Con el fuego Del Espíritu Santo Que se encienda Que se encienda En cada familia En cada niño En cada bebé En cada hogar Esa sí que es La salvación Del mundo Que se encienda Que se encienda No nos necesitamos A nadie No necesitamos A nadie Arriba Que nos diga Cómo vestirnos Cómo pensar Qué comer No qué comer Qué día descansamos Qué día no descansamos No lo necesitamos Eso no lo necesitamos Si no se han dado cuenta La humanidad Ya se emancipó Viene del desorden Que acaba Del niño rebelde Ese adolescente De ese desorden Que vimos en todo el mundo Porque de la libertad Que brindaba El cristianismo Nació la corrupción Lo que quiere decir Es que esto es Un sistema Supremamente Pedagógico Nos está enseñando Con hechos Nuestra propia Evolución Como seres humanos Para estar En el punto De emancipación Que ahora estamos A mí Ya nadie Ni siquiera La religión Ni siquiera La religión Incluso ni siquiera La Biblia A pesar de que La Biblia Es un ordenador Descaídas Que fueron Las que Tentaron Que están Dentro del agujero Negro Hay un abismo Hay una zona Infernal Esos son Los abismos Dios Encerró Esas constelaciones Que se autodestruyeron Y el hombre Las llamó En el ocultismo Estamos a punto De entender La diferencia Entre el bien Y el mal Ya Y hay gente Que ya lo entienden Ya no Ni siquiera Necesita la Biblia Cuando la Biblia Yo la leo todos los días Ya no la necesita Para saber Que no debes robar Que no debes mentir Que no debes creer Más que el otro Que la corrupción Nada atrae Que las drogas Nada atraen Que atentar Contra las leyes Morales Que el mismo Dios Creó para ese toroide Nadatran Eso ya es un ser Emancipado Que se inciende Necesitamos Que el mundo Se incendie Que se incendie Que se incendie Necesitamos Que el mundo Se incendie Él dice Que si no lo logran Se va a incendiar El mundo Pues que se incendie Pero con el fuego Del Espíritu Santo En cada hogar En cada mente En cada corazón En cada alma En cada espíritu Con el fuego Del Espíritu Santo Con el fuego Del Espíritu Del Padre Y de la Madre Para que todas Las tinieblas Sean Encerradas Para que todas Las tinieblas Sean Encerradas Para que todas Las tinieblas Sean Encerradas Y sean sacadas Fuera Y vuelvan Al lugar de origen De donde salieron Y ya no haya Más espacio Para ellas Y la postura De la iglesia La postura De la iglesia Líderes Religiosos La postura De la iglesia Nos vienen A matar Nos van A matar Nos vienen A matar Cuando no Cuando no Entienden Que son solo Advertencias Los mensajes Son advertencias No son hechos Son advertencias Porque le están diciendo Piense 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 No Nos van a matar Nos vienen a matar Nos van a perseguir Y siguen con el cuento Del martirio Y del victimismo La iglesia católica Debe ser libertada Del Ese espíritu Inmundo Inmundo Del martirio Que tanto La persigue Y del espíritu Del demonio Inmundo Del martirio Y del demonio Inmundo Del victimismo Que es lo que tiene El mundo Como está Porque la iglesia Es faro del mundo Y ruego a Dios Que sea libertada De ese demonio Inmundo Del martirio Y del demonio Inmundo Del victimismo Por el bien Por el bien De todos Por el bien De todos Que se enciende El mundo Con el fuego Del espíritu Solo así Haga tu ordenador Más hacia abajo Léelo todo Porque él acaba Con su discurso Que si no se logra Un orden mundial Entonces que se va A encender El mundo Sí que se incendie Pero no con guerras Y no con fuego Quemando los bosques Y no mandando bombas Encima de las naciones O sea A las buenas O a las malas Sí o sí No Con el fuego Del espíritu santo Con el fuego Del espíritu santo Porque ninguna fuerza Debe imponerse Con el mal Ninguna fuerza Debe imponerse Con el mal El verdadero pueblo De Israel Trajo luz A las naciones Y debe Seguir Trayendo luz A las naciones Pero no necesitamos La oscuridad Hay que sacarla Fuera Fuera Es el fuego Del espíritu santo Y devolver Todo el sistema Al padre Y a la madre Y gústenos O no nos guste Y los que entiendan O no entiendan La madre Es la famosa Virgen María Salve María El amor del padre Salva El amor del padre El amor del padre Al amor del padre El amor del padre O no nos guste craft El amor del padre Gracias por ver el video.